Hola, hola César. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvo esta semana? Uh, agotadora. Oye, primero darle la bienvenida a todos. Estamos los dos con César Recontra, cansados hoy día, pero con hartas ganas de conversar. Y recordar que nosotros estamos en el canal Campo Abierto, canal 105, que se transmite por GTD, Banquehue y por Telesur los domingos a las 10.30, y además por nuestro canal de YouTube. Y suscríbanse si quieren recibir las noticias sobre el tema. Oye, César, pucha, dejemos de lado un rato el cansancio y conversemos en tantos temas interesantes. Lo primero, César, ¿qué te ha parecido el tema Celestino Córdoba? Y déjame hacerte una breve, todo lo que giramos aquí, una breve introducción. Lo primero que tenemos es el eterno problema de las huelgas de hambre, ¿no es cierto? Como en los casos en que se acorrala el Estado, en que hay como posición, salvo la Margaret Thatcher, ¿te acuerdas con Bobby, cómo se llamaba? No acuerdo, pero lo dejó que se muriera. Claro, salvo ese caso extremo que le significó un costo histórico hasta el día de hoy, tanto que nos acordamos nosotros, el problema tiene dos ámbitos. Entonces, por lo tanto, no solo el tema Mapuche, Celestino Córdoba, la muerte de la familia Luxinger, ¿no es cierto? Terrible. Sigo también la reacción del Estado. Te provoco. Tengo la impresión de que hay mucha gente en la derecha que le molestó profundamente la forma como enfrentó el tema del gobierno. ¿Cómo ves tú, César, el tema? Mira, hay un video en que aparece Sebastián Piñera, candidato, ¿ya? En la época de, ¿cómo se llama? De Bachelet 2, diciendo que el gobierno tiene que poner manos duras, que esto es insoportable, que esto es un crimen horroroso, que a la gente culpable, bueno, hay que condenarla, pero hasta las últimas consecuencias, como corresponde, que el gobierno de Bachelet era de una blandura incomprensible. Yo te digo que hay mucha, mucha pica, porque en el fondo tú dices, ok, o sea, hagamos huelga de hambre, pero estamos hablando de huelga de hambre y de darle facilidades a una persona que es un asesino, un asesino de dos viejitos, a los cuales se les disparó, a los cuales se les incendió la casa. Entonces, nosotros, ¿qué habríamos dicho, no es cierto? Si acaso este gallo que violó y mató a Ámbar hubiera puesto en huelga de hambre, no es cierto, y hubiera dicho, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo soy mapuche, entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos otra cosa? Yo creo que, a ver, yo creo que nosotros votamos por un presidente que prometió arreglar el tema de la Araucanía y prometió que este tipo de cosas no iban a suceder. Y prometió que había por qué poner mano dura y que iban a investigar y que iban a hacer todo lo que hay que hacer. Eso no se ha cumplido, pero en nada, porque el tema está peor. ¿Y por qué, César? ¿Cómo lo ven de tu sector? ¿Por qué creen que esto ha pasado? ¿Por qué piensa que el ministro del Interior actual es de la UDI? O sea, no es, pucha, que uno dijera, ¿sabes qué, Devópolis? Es como muy de centro. No, esto es un hombre de derecha, el ministro del Interior. Bueno, yo creo que lo que pasa es que todas las cosas que había que haber hecho, que era inteligencia, seguimiento y pillar, digamos, a esta gente, no la han hecho. O si la han hecho, la han hecho mal. Tampoco coopera el sector judicial, porque el sector judicial diga, tráigame todas las pruebas. Entonces, salvo que tú pilles a alguien infraganti, sale, se suelta. Entonces, aquí tenemos que hacer algo más. O sea, algo más tiene que poder hacerse. Piensa tú que, salvo Celestino Córdoba, yo recuerdo, cinco, no hay nadie más. Cuando solo este año han habido 500 incendios de camiones, con asaltos, con balacera y con cuestiones, y no solo camiones madereros y máquinas madereras, sino que también a pequeños agricultores que también le han hecho problemas. Muchos de ellos mapuche, by the way. Oye, César, sí, por supuesto. Cuéntame, ¿cómo crees tú que es la mirada en la zona? Yo me imagino, voy a inventar, pero aquí hay muchos sectores medios y acomodados, históricamente ligados a la derecha, que votaron por Piñera pensando que no es que fuera a solucionar todo el tema, pero que a lo menos iban a estar mejor de lo que estaban antes en temas de seguridad. ¿Cómo crees que ven desde la zona el tema ideado? Bueno, es una zona que políticamente es de derecha, o sea, es una zona que salvo porque fue el rojo Edward por fuera, hubiéramos tenido mayoría de senadores y diputados, digamos. Es una zona, es la única región de Chile que ganó el sí en el año 88, ¿ya? Y gran parte de las familias mapuche y de las comunidades mapuche votan derecha. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, obviamente, que si acaso con violencia se consiguen cosas, la gente dice, bueno, ¿sabes qué? No es tan malo, digamos. Y no ha habido ninguna solución imaginativa como a la que a ti te guste. O sea, no hay ninguna cosa que diga, a ver, mire, aquí la ley Elwin permitió que tres o más hicieran una comunidad. Eso es llamar a hacer comunidades para que te entren en ti, pero lo podríamos hacer nosotros dos y alguien más. ¿Te fijáis? Reclamando justamente que sí tenemos ancestros. Seguro. Entonces, te fijáis, o sea, y a los que han reclamado, efectivamente, los han favorecido. Pero no hay ninguna cosa bien hecha, o sea, o algo de raíz, que digan, ya, a ver, ¿sabes? Ya, zangiemos este cuento, ya, hablemos con la gente que representa y que es el otro problema. O sea, no hay un representante ni representantes únicos. No está en su tradición. Oye, César, bueno, este tema lo vamos a estar siguiendo más adelante con mucha atención. Si nos quieren mandar ahí mensajes con opiniones sobre el tema, bienvenido y los comentaremos. Pero es obviamente un tema más que a los dos con César nos viene preocupando desde hace años que venimos hablando de esta cosa de la incapacidad del Estado de hacerse cargo de este tema. Pasemos a otro tema, César, ahora que tiene que ver con el plebiscito y la pandemia. Se está empezando a notar una tensión muy fuerte entre el tema de la necesidad obvia del Estado chileno de cumplir el compromiso hacer el plebiscito el 25 de octubre con la tensión que se ha producido con el tema de salud pública y la pandemia. En que yo creo que hay gente que legítimamente dice chuta y si nos enfermamos y hay otros que se están aprovechando que no les gustaba el plebiscito y le están dando cuerda al tema como para que vaya a votar menos gente. Y en particular me interesa César, tu opinión sobre qué te pareció esta iniciativa de tratar de decir, oiga, que aquí tiene que votar a lo menos del 50%, porque si no vota el 50% no es legítimo. ¿Qué te parece? A ver, primero, yo creo que la votación tiene que hacerla aunque sea en camilla, aunque vayan a ver a la gente a la casa, porque si no yo creo que va a ser un drama. Yo creo que hay que hacerla y hay que hacerla y hay que hacerla y chavo. No hay tutía y será con guante, con un traje completo, no sé cómo, pero hay que hacer. Eso primero. Segundo, yo, o sea, yo creo que no hay para qué decir de que si hay menos de un 50% se deslegitima porque se deslegitima de hecho. Pero no es tan importante porque lo importante sería que la elección de los constituyentes no tuviera, ahí es donde yo creo que está el tema, más que ahora. Pero más raro, César, ¿no te parece? Porque sabemos que venimos arrastrando parte de la crisis política, se manifiesta en la cantidad de personas que no votan, tampoco. Y sabemos todos que Piñera ganó legítimamente la elección, pero que si tú aplicas el mismo criterio, y ya no me acuerdo, creo que votó por él el 27% del electorado porque resulta que más de la mitad no fue a votar. Entonces, es peligroso. Yo creo que la elección esta del rechazo o apruebo no es muy atrayente para casi toda la gente, o sea, hay un elite que está desesperada por saber, por ver, y los porcentajes y todo, pero para el ciudadano a pie, lo que le está importando es la pega, lo que le está importando, son una pila de cosas, se va a develar, yo me temo, porque me lo temo, que mucha gente no va a ir a votar porque igual que cuando eligen presidente y dicen, oye, ¿en qué me cambia la vida? Que salga este o el otro. Aquí es mucho más distante, es mucho más etéreo porque una cosa que aquí te va a tirar a ti la pregunta que a mí me llama la atención que estamos hablando de plebiscito, pandemia, las ocho elecciones, ¿alguien sabe de alguna propuesta sobre la constitución que no sea la del loco de Atria? Nadie. Yo creo que Marta le tengo respeto. No hay, por eso que yo creo que... Lo echaron de podino. Sí, algo lo dijo Piñera, el tema de que es fundamental empezar a discutir los contenidos, entre otras cosas, César, y ya lo vamos a ver, porque hay contenidos que no son de trincheras. Hablábamos antes, César, y no sé qué te parece, empezando a hablar de esos mismos temas, que, por ejemplo, hay que discutir esto que hemos tocado tantas veces la estructura del Estado. Y dentro de la estructura del Estado, una cosa que yo tengo la impresión, César, que produce consensos en la derecha de Jocás hasta, no sé, el Frente Amplio más extremo, es el tema de que Chile es un país tan centralizado que daña las regiones y la autonomía, ¿no es cierto?, de la gente que vivía fuera de Santiago. Desde ese punto de vista, el propio Vinochet tuvo su iluminación cuando empezó a desarrollar las regiones y este concepto, pero quedó como medio camino. Nunca tuvieron autonomía financiera, nunca fueron elegidos, ¿no es cierto? ¿Qué te parece a ti? ¿No te parece, por ejemplo, que el tema de la regionalización, de pasar a una segunda fase, de darle más autonomía a las regiones y darle independencia financiera y democratizarla? Hoy día los intendentes sabemos son designados. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que es un tema súper potente. Yo creo que es potente, pero yo creo también que para que valga la regionalización, las autoridades regionales no solo deben ser elegidas, sino que además tienen que tener un presupuesto, o sea, tienen que tener obligaciones de hacer y de no hacer. Por ejemplo, no hacer, no pueden tener déficit, tienen que tener un límite, esa cuestión no puede ser, ¿ya? No creo que sea bueno tener impuestos locales, porque yo creo que se desordena mucho, eso en Estados Unidos no ha sido una muy buena experiencia, aquella, ¿ya? Y los cambios a cada rato que tienen, ¿no es cierto? plebiscito y qué sé yo. También tienen que tener poder demandar la fuerza pública, porque si no, o sea, a ver, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, si los que representan al Estado en las regiones elegidos, popular, colección popular y democrática, no tienen el monopolio de la fuerza, sino que la tiene el ministro del interior, o sea, no llegan a ninguna parte. Bueno, por eso que hay que... Extrañamente, Juan Pablo, mire, extrañamente, si el país ha elegido a través de su presidente y de su congreso desmunicipalizar la educación. Claro. ¿Y por qué? Porque funcionaba pésimo, porque las municipalidades no tenían ni una participación, no tenían ni un poder. Claro, y el presupuesto siempre se les quedaba corto. A ver, también era un desorden tremendo los alcaldes que se ganaban la plata del presupuesto educacional en otras cosas y después no tenían plata para la educación. Pero eso porque estaba mal regulado. Por eso, pero yo creo, César, no sé si estás de acuerdo conmigo, porque el tema con todas las dificultades que tú has mostrado algunas que tiene, la complejidad que tiene el tema de descentralizar, pero que un tema no es de trinchera, ese no es un tema que debiera, oye, que yo soy de izquierda, yo soy de derecha, el tema de la regionalización es un tema que yo lo vengo escuchando en el Parlamento y lo vengo escuchando en la élite política de todos los sectores de hace 30 años. Entonces, creo que ese es un tema. El otro tema que es parecido, César, que es el tema, ¿no es cierto?, parte de la descentralización es empujar poder hacia los lados, hacia las regiones. Y la otra parte es además desde el poder central empujar poder hacia abajo y empoderar también a las comunas en un sentido más suizo, más canadiense, más norteamericano. ¿Qué te parece a ti también ese tema, ese modelo de darle más poder y más autonomía? A mí también me encanta, a mí me encantaría poder que el Poder Judicial también se descentralizara y que fueron las Cortes de Apelación Regional las que designan a los jueces y no sea Santiago, ¿verdad? Y así, o sea, tenemos, ¿no es cierto?, deberían haber órganos que no fueran los prede y los core a nivel regional que también tengan su participación y su voto, o sea, a mí me encantaría tener, no mi diputado y mi senador por Valdivia que está muy bien, ya, están ahí y atienden, ¿no? Y atienden. Tengo que decir que la senadora Adena Fosbaer ha sido muy, muy, muy gentil, lo mismo el senador Durresti, pero, pero a mí me encantaría que hubiera una, una cámara, aunque sea chica, pero regional y que ahí decidiéramos todas las cosas. ¿Tú sabes César que eso estaba en la Constitución de 1828? En esa Constitución que barrió, ¿no es cierto?, José Joaquín Prieto Diego Portales y compañía barrieron con ella y la reemplazaron por esta Constitución centralista, autoritaria y con votos censitarios, ahí se establecía una especie de parlamentos regionales. Yo invito a la gente a no tenerle susto a esto en el sitio tanto del Senado como del de memoria histórica de la Biblioteca Nacional. Están todas nuestras constituciones, están en unas ediciones muy bonitas y se accede gratis. Ustedes ponen en Google Constitución de 1828 y les van a aparecer estos sitios para que las revisen. Son breves y van a poder ver esto que está diciendo César. Ahora, el tema César, te tiro la pelota en la parte económica. Ya en 1828 los que se oponían al tema decían, ok, pero quizás hay un problema de desequilibrio financiero. ¿Cómo va? No, no, no. Para, el 28 el problema que tuvo es que después que renunció Higgins se alzó Concepción militarmente con don Ramón Freire que terminó expulsado y teniendo, casándose con una reina en Tahiti. ¿Verdad? Y otra, y también hubo, también hubo golpes, ¿no es cierto? en Valparaíso ahí mataron a Diego Portales entonces había bastante miedo de que se desmembrara porque es un país largo y flaco entonces es muy sensible a aquello. para que le pongas un granito de sal a tu idea, mi abuelo entre el año 15 y el, por ahí, antes que se crearan los carabineros él era el tal de Bredones y él estaba a cargo de la fuerza pública que eran los antiguos pacos y como no tenían presupuesto uno andaba con la gorra el otro con la chaqueta y cuando salían a cazar a los bandidos que hacían adigeate y qué sé yo eran básicamente los trabajadores de los campos que se los reclutaba el alcalde para que salieran a perseguirlos y cuando estaban desocupados me contaba mi mamá que los carabineros de la época que eran, no se llamaban carabineros ayudaban a que el Tata hiciera la trilla y el Tata además como alcalde era juez de paz entonces todos los domingos había una cola de fulano para que les dijeran de quién era la gallina el burro que se perdió el que le pegó el compo lo cual suena divertido pero era súper práctico porque él conocía a todo el mundo ¿ya? este tema del juez de paz en Estados Unidos es muy clásico que se elige además mira yo creo César si pudiera ir terminando este módulo el tema para mí es mire yo estoy enumerario y dime qué opinas temas que no son del trinche y qué van a ser centrales en la discusión que viene constitucional lo cierto es lo que hablábamos de la descentralización hacia el lado la regionalización temas administrativos etcétera dos el tema tampoco de empoderar como dice todo propósito de tu abuelo cómo se descentraliza hacia abajo y se empodera las autoridades a nivel territorial tres el sistema de justicia la discusión sobre el sistema de justicia no es una discusión ideológica es una discusión de cómo generamos apego y cómo hacemos un sistema que produzca paz social a propósito de la araucanía y todo tampoco es un tema trinchera en cuarto lugar César yo te he escuchado hablar sobre esto tanto el tema del presidencialismo a propósito de lo mismo y si vamos a ir es un semiparlamentarismo o no tampoco es de trinchera ese tema aquí puede haber gente de derecha o de izquierda que discuta el tema desde posiciones distintas ¿no te parece? Piensa tú que con este presidente de derecha con un parlamento de izquierda tuvo que conducir un gobierno inviable en la práctica o sea no logró hacer ninguna parte de su programa por el cual él fue votado con una mayoría sustancial entonces yo creo que no nos podemos exponer a este cuento o sea esto es Balmaceda Redilivo con una resolución mejor pero yo creo que no es viable tener un presidente con un parlamento agresivo contrario al otro lado entonces el tema como Francia que tiene un presidente en cargo del ejecutivo pero tienen un primer ministro que tiene la mayoría en el congreso yo creo que es mucho más factible que lo que tenemos nosotros que es casi una mezcla entre monarquía entre monarquía electiva pero no constitucional tal cual ya pero ¿estás de acuerdo conmigo que no son temas de trinchera eso? no son temas fundamentales para todos los chilenos y que al revés si uno va contestando estas preguntas por ejemplo a mí me interesa mirar la regionalización de verdad ¿sabes que me interesa ver el poder un poco más hacia abajo? me interesa que el presidente de la república ¿sabes que interactúe con un parlamento más poderoso y empiece a parecer un estado distinto y empiezan a parecer ciudadanos más empoderados oye y hay gente que lo ha trabajado y lo ha estudiado mucho por ejemplo el tío de la ENA von Baer Heinrich von Baer que es profesor y un sabio en la zona de Cautín lo ha estudiado a fondo junto con otra gente porque si hay una región que es la que ha sufrido por esta cosa han sido ellos tal cual don Heinrich es un ídolo porque además lo hace en forma tan desapasionada además tan humana tan cercana oye César entrando ya del último tercio antes de recomendar nuestro libro y nuestra película yo te mencioné hace un rato que hay un señor que me interesa tu opinión sobre el tema porque va a tener que ver con el libro además que yo voy a recomendar que publicó que publicó en la revista Rolling Stone hace una semana trae un artículo que ha dejado las coas en el ámbito académico político en Estados Unidos es un profesor de antropología canadiense que se llama Wayne Davis que publica un artículo que se llama La caída de América y sostiene que Trump más el COVID más la enfermedad del coronavirus lo que han logrado es que se esté mostrando la decadencia de Estados Unidos y lo dice con cariño no es un gallo antinorteamericano de hecho estudió en Estados Unidos creo que estudió en tu misma universidad allá lo concreto es que ¿qué te parece el tema? porque efectivamente están pasando cosas raras mira como está la bolsa disparada en Estados Unidos pero al revés uno siente que sí se ha producido un aumento de la desigualdad completamente y que el que la bolsa esté bien no significa que los millones cesantes de Estados Unidos también ¿tú crees que el tema de Trump en la presidencia los temas de la pandemia podrían estar generando la decadencia al final de Estados Unidos como como hegemonía después de la segunda guerra mundial? mira se ha se ha planteado esa hipótesis múltiples veces ¿ya? así es el primer libro de Paul Samuelson de economía decía que probablemente Rusia y el sistema soviético iba a llevar a pasar al sistema occidental equivocado se fue cambiando dependiendo de las ediciones hasta el final que dijo después hubo otro de un francés cuando vino la crisis del petróleo y que dijo aquí sonó aquel que pasa adelante es Japón falso ¿ya? yo creo que Trump es el producto de dos de varias cosas uno del estancamiento del crecimiento de la economía americana que ya no crece al 5 o 6% y eso tiene que notarse o sea cuando no te suben los sueltos cuando no te suben el empleo ¿ya? también es resultado de la robotización y y y y del internet para todas nuestras comunicaciones y todo que también produce y va dejando atrás gente eh que va dejando mucha gente atrás y lo otro es una guerra por la hegemonía que empieza a tener China ¿ya? o sea nosotros ya Chile es chinodependiente muchos países son chinodependientes de hecho todo el déficit americano todo el déficit comercial está financiado por China que compra los papeles de la deuda de la deuda americana fíjate que China es el país que más patentes tecnológicas mete cada año ¿ya? y deja atrás a Estados Unidos entonces aquí hay temas te fijas por eso el problema con Huawei y el problema con TikTok y el problema con Alibaba y qué sé yo o sea hay un tema de orgullo americano en que dicen oye aquí realmente nosotros no vamos a ser los más grandes esto es una cuestión que parece que es de tiempo te acuerdo o sea tú crees que no que más allá de las crisis y todo pero tú no ves que hay una decadencia estructural desde el punto de esta hegemonía no tú ves como siempre se recuperan o sea a ver las apuestas que le han hecho hasta ahora de que no iba a seguir han fracasado y hay un sector del mundo de la izquierda que no le gusta a Estados Unidos que dice no no ahora un empujoncito y se caen al precipicio y no es así o sea los que se cayeron al precipicio fueron otros ¿ya? como dice Le Luthier tanto hicieron callar a todo el mundo que al final se les cayó el muro ahora igual hay algo que tiene razón este señor Davis en que analiza en parte la caída o sea lo que ha significado la salida de Estados Unidos de las interacciones internacionales en lo político el America First de Trump retomando ¿no es cierto? algún grupo de fascistoides que había durante la ante la segunda guerra mundial ¿no es cierto? encabezado por Charles Lindbergh ¿no es cierto? que montara el primer grupo que se llamaba America First pero que era simpatizante de Hitler de Franco y de Mussolini literalmente pero César estamos entrando en la parte final ¿qué libro y qué película tienes para recomendarnos? tengo dos películas buenas Marsella muy buena que ahí se ve cómo se pelea el poder el poder de los alcaldes en una ciudad francesa grande y con la mafia ahí parece todo ¿ya? y otra que se llama El Espía que es de una espía historia verdadera de una espía israelita que se infiltró en las más altas cumbres de la política siria muy muy buena y de libro hay uno que se llama The Fifth Risk de Michael Lewis que es el que escribió Liar's Pocket muy entretenido ¿ya? voy en una parte nomás pero empieza a deshuesar con los protagonistas de toda la campaña y el gobierno de Trump y van contando cómo este salvaje hace las cosas ¿verdad? es entretenido iluminador y da miedo las dos cosas pero sirve verlo en estas épocas oye por mi lado como película miré la nueva temporada pero aproveché para pasar la anterior el mecanismo esta serial extraordinaria brasileña que muestra la corrupción pero además el estilo más puro latinoamericano la corrupción en que al final le chorreaba a todos a los partidos de izquierda a los partidos de derecha a los conservadores o liberales y muy interesante el rol que jugaron un par de personajes entre otros un juez ¿no es cierto? que después llegó a ser ministro de justicia del actual presidente Bolsonaro y que después se peleó con el presidente y salió así que recomiendo lo pelearon exactamente pero una gran gran serial muy entretenida muy bien actuada como son las cosas en Brasil pero además la historia es una historia de América Latina y de los problemas de la corrupción y como libro tengo una hay una historiadora que es mi Ann Applebaum que me encanta que le gusta los temas más temporáneos y acaba de sacar este librito me llegó hace pocos días 13 y lo estoy empezando a leer pero es maravilloso también la caída de la democracia y el coqueteo de las élites sobre con la tiranía y el autoritarismo muy interesante las tesis sobre todo en una parte en que ella sostiene que había la democracia liberal al final claro le daba cierto poder a la gente común pero que las democracias liberales en Estados Unidos y en Europa retenían un poder fuertísimo para la élite y cuando vienen las democracias a tratar de profundizarse con la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos y empiezan como a tomarse en serio la democracia para la señora Juanita en ese momento muchas élites de izquierda y de derecha dicen no, no, no hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos y se van hacia el autoritarismo muy interesante y lo recomiendo pero ahí está también este es como lo que me pasó a un cuando cuando les van a bajar las dietas a los diputados entonces un diputado que es familiar mío empiezan a a buscarlo los otros los partidarios los que apoyaban esto y le decía pero esto es en serio no me estoy contando o sea ¿qué estamos hablando? muy bueno bueno entretenida la conversa César vamos a seguir te toca a ti la próxima semana llevar el panteno los temas nos siguen cayendo y creo que vamos a tener que ir siguiendo harto los temas constitucionales porque como decías tú hay que discutirlo así que bueno un agrado como siempre César saludo por la casa a todo el mundo saludo a toda la gente que nos ve cuídense y hasta luego